Tribal Monterrey Me prende, me prende, me prende, me siente Me prende, me prende, me prende, me siente Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío Que mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo tienes, me estoy acercando junto conmigo Un poquito, un poco, muy despacito Me estoy sintiéndome, qué bonito Yo ando por un rinconcito, tiracar y ando poco a poquito Si lo quieres tú, vete de norte a sur Yo solo soy de ti, no me dejas sin tu amor Si lo quieres tú, vete de norte a sur Yo solo soy de ti, no me dejas sin tu amor Mami, tú me gustas, aunque seas una intrusa Aunque me usas, me gustas, aunque me asustas De noche, medusa, quítate esa blusa que eso ya no se usa Yo no quiero excusa, yo quiero tu pupusa Quiero entregar tu cuerpo con mi tusa Voy de Monterrey en un viaje en Baúsa Me quedo en el Mandalay y en las Vegas, hay tusta Me gustas, boluda En el alto al lado de la luna Tú estás mojando, esta es laguna Y esta es tu tuma, fácil tener pluma Vámonos a vivir de la cura, bumbuna Como tú, ninguna, no hay una ni alguna madura Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi pie Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo tienes, vete acercando junto conmigo Poquito a poco, muy despacito Te estoy sintiendo más que bonito Vete orillando por rinconcitos Tira queriendo poco a poquito Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi pie Me prende, me prende, me prende, me prende Me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser METE 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 METE